Así es amigos, pues acá es una alegría para los niños. Yo sé que no es una gran cosa suficiente lo que hacemos, pero lo hacemos de corazón, amigos. Muy amigos, comisiones. Aquí tenemos la piñeta nueva. Aquí tenemos el día de año nuevo, año 10, o sea como lo llaman, amigos. Acá continuamos nosotros haciendo este video. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Ya! ¡Todavía no! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Ya! Muymies ignoramos nosotros esta viven. ¡Ok! tengo 담el abuel 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 Así es amigos, pues acá continuando haciendo esta actividad, un poquito. Yo los voy a llevar. ¿Cómo se llama? Bueno, está bueno, está tocando mal. Aquí estamos preparando al otro niño ya para iniciar también. Ellos se divierten, ellos se alegres. Pues para nosotros yo creo que no tiene sentido, pero para mí no estábamos. Así es amigos, acá estábamos. Ahí despúrpenos en los amigos. Ahí está, toco, pa' qué. Toco, pa' qué. Toco, ahí está. Dicen las manos quebran los copos todos más. ¿Cómo van que le pierden el andal? Dale, dale, dale. Accent. Ahí, 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 ahí. Cuatro. ¡Vacín! ¡Vacín! Ahí, ahí. Ahí. Ahí el Choco. Eso. ¡Más duro! Ahí, empégale al final. Tú no me gusta eso. Ahí, empégale uno ahí. Ahí, ahí. Menos. Saltá, saltá, saltá. Saltá un poquito. Ahí, ahí. 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 Eso. Así es amigos, pues continuamos ahí, discúlpanos con el ruido. Estos son niños que están divertiendo esta alegría. Así es amigos, pues continuamos. José, José, José. José, ¿qué? Quinto, quinto. Por eso le van a arreglar, no se lo va a dar. ¿De qué lo va a dar? Pues va a la colega, está perdido. Es que bajó el lazo, me veo. Le se dio el cable, el link. Es más, más chistos. Así es amigos, pues acá continuamos. Y pues a ver quién es el que le va a dar el último, como la despedida de la piñata, no se sabe todavía. No, mira, voy a ser, no te va a sacar pa' aquí. Allá, pues los niños, ellos están disfrutando el día. Yo sé que nosotros ya somos grandes, pero también hacemos una alegría para ellos. Yo sé que no tenemos mucho fondo para ellos, pero lo hacemos de corazón. Para que los niños se diviertan también. Yo sé que, pues como digo, pues hay veces que uno piensa que en la vida no se puede, sí se puede, no. Más que hay que saberlo, celebrar al niño. Agarra, agarra. Agarra, agarra. ¡Suscríbete al canal! Así es amigos, saludos para todos, pues continuamos con otro, pues ojalá que les guste amigos, comparten, pues seguimos el mismo, ya que ahorita en un momento ya vamos a cambiar un poquito de ritmo, yo sé que va pasando otro, así es amigos, saludos, saludos amigos, bendiciones.